Música Juan Carlos García Paulino Yo estaba en la cancha, una muchacha de aquí que se está tirando para Princesa de Barrio La mamá amiga mía me dijo que le conectara a fondo en la cancha Yo estoy haciendo mi trabajo para ayudarle a ella porque una muchachita quiere subir Estoy ahí en la actividad, me tiran una funda de hielo y me dan en el tobillo Vea que casi me lo zafan ¿Quiénes que tiran la funda de hielo? De ahí del grupo hay coimado Cuando yo caigo, que me paro Viene uno, le dicen tripita caminero, que me entra a apuñalar yo con el hipote Invadiendo, salían toda esa gente, los policitos, el mundo Me paiteen ahí, fue una trulla Cuando yo vengo ya, que me le mando corriendo Cuando me voy llegando aquí, no sé, iba ahí Ahí viene la policía de Daiti, me entran a la extrayona y me lo concreto ahí ¿Por qué la policía está golpeando? Porque los lambones, los que tienen coimados, le dan refrescos Y la policía no está bajando La mayoría, tengo muchísimos policías, me digo, ellos están atrás de los refrescos Un dueño de coimado te manda a matar y policía en peso, yo no robo Yo soy selección de bolsa, es una figura que lo deje menos válido Yo soy Juan Carlos García Paulino, yo nunca he tenido, yo me agredieron No a la policía, sino a ellos Yo fui al médico ¿La policía fue que te ha agredido aquí? Sí ¿En el momento qué te dijeron? No, yo vinía en pollo, desbaratado ¿Y ha llamado entonces al general de la policía? No hay mucha policía, bueno, quizás ellos no tienen coimados, bajón los lambones de los coimados Que por cien pesos te mandan a matar, no vas a ir como David o muchachos, no Si ellos me habían montado ahí, me matan a palo, y yo muerto, no ¿Eso es que acaba ahí? ¿Tienes problemas actualmente con la policía? Nunca Yo he tenido problemas por violencia de género, que ha coitado gente Pero la dirección, que ahí pues sobre una dirección y tengo pilas y me pusí en droga Yo nunca he caído preso por robos, Juan Carlos García Paulino Yo una vuelta redonda, los policías no son los malos, son los lambones ¿Tú y me dieron? Ahí en el barrio Azul ¿Cuántos años tienes? 38